La Municipalidad de San Marcosud colocó en la Plaza de los Niños un corazón grande con el objeto de que las familias depositen las tapitas de plástico allí en el mismo, para de esta manera poder ayudar a otras personas que lo necesitan. Las tapitas serán enviadas al Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe remarcar que este corazón fue íntegramente construido y diseñado en el taller municipal por empleados de la Municipalidad de San Marcosud. Esta institución invita a todos los vecinos a sumarse a este acto solidario. La Peña Oficial Ceneise, que tiene su local en calle 25 de Mayo 965 de la localidad de Justiniano Pose, fue elegida para realizar el tradicional encuentro de peñas a nivel provincial. 38 peñas de Córdoba visitarán la localidad de Justiniano Pose y las vecinas y vecinos de esta localidad y la región tendrán la oportunidad de compartir un almuerzo con los simpatizantes y dirigentes del Club de la Rivera. El encuentro será el próximo sábado 7 de Mayo. Habrá un almuerzo que tendrá lugar en una carpa que se montará en el predio del ferrocarril. El menú será vaquillona con cuero. La tarjeta tiene un valor de 1.800 pesos para mayores y 1.000 pesos para los menores. Ordoñez recibió la visita de la escritora oriunda de esa localidad, María Elisa Bernasconi, quien gentilmente hizo entrega de ejemplares de su reciente libro editado, denominado Plumitas, a la sala cuna para que los niños puedan disfrutar de la lectura de esos ejemplares. María Elisa Bernasconi es integrante de la Sociedad de Escritores Río Cuartense. Recientemente obtuvo el premio en el concurso literario 2021, denominado Eusebio Alfredo Tito Lamberti, en el género terror del programa Córdoba Escribe. Por su cuento, siempre regresan. Además, como decíamos anteriormente, editó Plumitas, texto de cuentos para el primer ciclo de nivel primario. Noticias breves de la región en Somos Noticias.